...historia y registran los instantes memorables, quiero expresar nuestro beneplácito, el mío personal y el del gobierno que me honro en encabezar, por haber trabajado con pasión y entrega el rescate de los eventos que dejan su huella en la memoria colectiva y en el corazón del pueblo. Anécdotas, leyendas, crónicas, cuentos, consejas y hasta dichos populares, quedan registrados con cuidadoso empeño por hacer trascender los umbrales del tiempo y de la historia. El gobierno, por mi conducto, reconoce su incansable labor, su búsqueda afanosa para plasmar acontecimientos que merecen ser contados y escuchados para siempre. Felicito a los narradores natos del acontecer cotidiano que se vuelve historia, porque finalmente esos somos, historia que queda en la memoria de los otros cuando nuestra huella ha sido suficientemente firme para nutrir con conocimiento y emoción la perspectiva de los demás.